Y Gbao, tu página de compra y venta de skins patrocina este vídeo. Pues, eh, haré esto una serie porque la verdad me cuesta muchísimo encontrar estos contratos tan baratos y sacar un beneficio que consideréis, hostia, que merece la pena hacer el contrato, ¿no? Pero por vosotros todo vale la pena. Así que vamos a ello. Esta vez os traigo tres contratos diferentes, pero voy a hacer dos de cada uno y espero de corazón que os guste mucho el vídeo. ¡Let's go! Y ya estamos en mi ventana, así que vamos a empezar con los contratos de corazón. Espero que os guste mucho, ya que el anterior vídeo, como os he dicho por Twitter, me habéis comentado que os han tocado muchas veces. Esas armas que habéis sacado beneficio y me lo agradecíais, agradecido. Estoy a vosotros por el apoyo que tuvo esta serie. Así que vamos a empezar a hacer el primer contrato. Primero, tomad ya. Primero vamos a ir por esta Negev Nuclear Waste para obtener o la Glove 18 Reactor o la Tec 9 Toxic. Tenemos un 40% de posibilidades, pero os voy a explicar. Yo he puesto 10 Negev para obtener un 40% de posibilidades, pero hay mucha gente que en lugar de poner 10 pone 5 para que el contrato sea más barato. Eso ya depende de vosotros. A mí no me parece un contrato excesivamente caro porque son unos 3€, pero hay gente que no se lo puede permitir, por lo tanto puede poner 5 Nuclear Waste y otras 5 de la misma calidad, evidentemente, de otra colección. Y así el contrato saldrá muchísimo más barato. Eso ya depende de vosotros, saldrá más o menos por la mitad de precio. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con este primer contrato. Vamos a ver si tenemos suerte. Así que al lío, chavales. Tenemos, como he dicho, un 40%. Hola, Glove, con la Tec 9 nos vendrían muy, muy bien para empezar bien este episodio. Recuerdo que en el capítulo anterior hice 2 de 6, con lo cual no está nada mal. Siempre voy a intentar que sean contratos que estén bastante bien de porcentaje, que no sean contratos como los que yo hago, a lo mejor de 20, 30%. Intentaré siempre que sea mayor y en los que consigáis bastante el mayor profite posible. Entender que de momento vamos perdiendo pasta. Entender que no sea tan fácil porque normalmente cuando hay contratos, por ejemplo, el último que vais a ver ahora que es el que lo tengo aquí apuntado, el de la Diggle Dragon o la VP Elite Will, ese contrato a mí me parece súper beneficioso, pero de esos contratos me ha costado la vida conseguirlo. Son muy, muy difíciles ya que, evidentemente, si alguien lo descubre, se tira toda la tarde haciendo ese contrato hasta que vaya subiendo el precio de las armas. Imaginaros que este contrato lo hace mucha gente. Evidentemente el precio del arma va a subir y se gana menos profit. Pues eso es lo que pasa. Yo también los trigo muy atentos, como os enseñé en el capítulo, no de esta serie, sino el de los contratos más caros. Muy atentos a las nuevas cajas porque normalmente podéis encontrar armas bastante baratas y obtener armas muy caras, en lo que pasa el porcentaje es el problema. Pero, como digo, tener mucho cuidado con eso. Y de momento este contrato nos ha salido fallido completamente a pesar de tener un 40%. Como veis, ambas armas nos han salido factory new. Pero no hemos tenido suerte, espero que vosotros sí la tengáis. Vamos al siguiente contrato. En este caso es o conseguir las veretas dwellings o la bulldozer. ¿Y cómo obtenemos esto? Pues muy sencillo. Vamos a poner 5 mp7 full stop. Y con esto nos va a dar un 50%, 25 cada una. Y vamos a poner para equilibrar, ¿vale? Vamos a darle aquí unas Negev Dersel Strike. Así que vamos a ello. En este caso, lo dicho, tenemos un 50% de posibilidades. Como veis, he puesto las mp7 full stop en minimal wear. En cambio he puesto las Negev Dersel Strike en factory new para equilibrar float. Siempre lo digo, si podéis mirar el float de las armas es muy importante porque os podéis ahorrar mucho dinero. En el caso del anterior contrato, todas las he puesto en factory new, ¿vale? Pero si podéis poner un panel minimal wear y todo el resto en factory new, oye, es dinero que os ahorráis. Pero lo dicho, os he enseñado mil veces los vídeos en donde enseño lo del float. Si no, preguntar en los comentarios porque, lo dicho, son vídeos bastante vistos. Lo interesante es que conseguir o la duelis o la bulldozer. El caso es que este, me parece que van a salir en recién fabricado, si no me equivoco. Así que de momento me parece que la bulldozer en minimal wear, el motivo es que la bulldozer en recién fabricado es muy difícil de conseguir ya que necesitas todas en factory new y a un float muy, muy bajo. Pero igualmente en minimal wear hemos obtenido beneficio. Así que este contrato sí nos ha salido bien. Vamos a por el siguiente contrato que es exactamente lo mismo. Por último, las dueles si nos tocarán en factory new. En cambio, la bulldozer al tener un float bastante... O sea, por ejemplo, el float sabéis que oscila entre 0 y 1. Pues por ejemplo, el mejor float que se puede obtener en factory new de la bulldozer es el 0,06. O sea, un 6%. Por lo tanto, me parece que necesitas las armas en un float muy bajo, en plan 1,25%. Por ahí oscilará. Así que lo que he preferido es poner a full stop en minimal wear porque recién fabricado se va mucho el precio. Y así, o que nos salgan las dueles recién fabricado o que nos salgan la bulldozer en minimal wear. Las dos están bien. En este caso, este nos ha salido mal. Así que de momento llevamos un 1 de 3. Vamos a por el siguiente contrato que desde mi punto de vista me ha sorprendido muchísimo. Que es el de la... O la... Deseligal Kumicho Dragon. O la... AVP Elite Will. Os explico. Yo este contrato lo voy a hacer a... 33%. Pero si hubiera sido por mí, lo hubiera hecho a 66%. Eso ya depende de vosotros. El caso es que esta serie se trata de tener... O sea, de gastarse el menor dinero posible y obtener beneficio dentro de lo posible. Un 33% no es un porcentaje bajo. Está bien. El caso es, si nos sale armas de esta colección, nos interesan tanto la Deseligal Kumicho Dragon o la AVP Elite Will. La nueva hiperbestia no nos interesa. Perdemos dinero. Y pues el... Pues lo que digo. La Deseligal Hopperas y la Five Seven y la Glock también perderíamos dinero. Así que vamos a ello, chavales. Tenemos un 33%. Así que vamos a ello. De hecho, voy a revisar cuánto vale la Glock en un momento. Disculpad, chavales. Porque sí pienso que se pierde dinero. No tardo absolutamente nada de tiempo. Que estos son fallos del directo. En Factory New está a 5 euros. Creo que también se gana dinero con la Water Elemental. Pero lo dicho, con tanto la Kumicho Dragon como la AVP Elite Will están a 9 euros. Y en cambio la Glock Water Elemental está a 5. Nos interesa, como digo, esas dos armas. Esas dos armas para obtener bastante beneficio. Yo lo dicho. Si tenemos las 10 más Predatorian, tenemos un 66% y ganaríamos un par de pavos cada vez que nos salga un arma de ese tipo. Tendríamos que tener muy mala suerte para que nos salgan mal. Pero lo dicho, vamos a ver si con un 33% es suficiente. Y vamos a ello, chavales. Bueno, sale la Glock Water Elemental. En este caso, en Factory New. He puesto ambas en Factory New, ¿vale? Tanto la más Predatorian como la Nova. En este caso, juraría que no hemos perdido prácticamente dinero. O sea, lo voy a revisar en un momentito. Porque no contaba que estuviera la Glock Water Elemental junto a... Mira, la más Predatorian cada una cuesta... Pues sí, hemos ganado dinero. Hemos ganado muy poquito. Pero oye, al menos no hemos perdido dinero obteniendo esta Glock Water Elemental. Eso sí. Entonces tenemos un 50%. Evidentemente, la DSL Eagle y la WP son las armas que nos interesan. Pero oye, no hemos perdido dinero que también es muy importante. Así que vamos con el último contrato del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. Si hacéis estos contratos, por favor, decídmelo por Twitter. Decídmelo por los comentarios. Enviadme fotos, sobre todo. Muy importante. Para saber si habéis tenido más suerte que yo. Porque de momento, como digo, esta serie... Pues es lo que tiene, ¿no? Gastarte poco dinero, buscas a lo mejor un porcentaje que no es del todo el que te gustaría. Pero si queréis hacer estos contratos con tierras Pretoria, lo podéis hacer perfectamente. Y en este caso, sí, chicos y chicas. Sí, nos ha salido la WP Elite Wheel Factory New. Y hemos ganado 4 pavos con este contrato. Nos hemos ganado, pues sí, unos 4 euros, literalmente. O sea, este contrato, lo he dicho, es el que más me ha sorprendido porque me parece que está demasiado bien. Así que, chicos y chicas, nos vamos a despedir de este vídeo con esta AWP Elite Wheel, que es bastante bonita. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis que esta serie continúe, por favor, reventad el botón de like. Si hacéis, como digo, contrato, decídmelo, por favor, dadme por Twitter, por comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.